Si fuera un río, quisiera desbordarme sobre ti Si fuera un árbol, me gustaría estar en tu jardín Si fueras poesía, quisiera ser tu rima Si fuera una canción, quiero llenar tu voz Eres el cielo que no me merezco El beso que quema mi alma y mi cuerpo Eres la cura para mis locuras ¡Qué suerte tengo! Si fuera hielo, quisiera derretirme en tu calor Si fuera el tiempo, me quedaría ahora donde estoy Si yo fuera un camino, serías mi destino Si fuera un corazón, sería tu corazón Eres el cielo que no me merezco El beso que quema mi alma y mi cuerpo Eres la cura para mis locuras ¡Qué suerte tengo! Si fuera un barco, sobre tu mar, quisiera naufragar ¡Qué suerte tengo! 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 Gracias. 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 ¿Cómo te atreves a volverme a hacer temblar con un te quiero? A robarle la tristeza a mi bolero A lograr que me detenga y que me quede ¿Cómo te atreves si hace tanto que en mis noches no hay alargue? Y ya olvidé lo que es poder contar con alguien Mandar al diablo mi temor ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves si hace tanto que en mis noches no hay alargue? ¿Cómo te atreves si hace tanto que en mis noches no hay alargue? ¿Cómo te atreves si hace tanto que en mis noches no hay alargue? ¿Cómo te atreves si hace tanto que en mis noches no hay alargue?